Música ¿Cuál es la mujer que moja la nueva al llorar de noche en su soledad? Es una mujer que no piensa en ella porque ha dado todo, se quedó sin nada Se le fue la vida sin pantalones, fue con gusto para verte y ser Se rompió su pelo, se llenó de arrugas, y después de eso no hay belleza igual Música ¿Cuál es la mujer que moja la nueva al llorar de noche en su soledad? ¿Cuál es la mujer que moja la nueva al llorar de noche en su soledad? ¿Cuál es la mujer que moja la nueva al llorar de noche en su soledad? Música